Esa es la fiesta De los ambas En la avenida Ipanema va a cantar De Ipanema ¡Está bonito! De ambición Precioso material en aluvión Pasando Grecia por Oriente De nuevo en Occidente El oro provocando vanidad Y ahí las antiguas mineras Pedregosas pero llenas Que nunca pierden su brillar Vierten de su suelo la esperanza Amarillos de bonanza De ver el oro como un buen metal Y voy, y voy con ella Con ella hoy quiero brillar Con un zamba diferente Para el gusto de la gente Haciendo este pueblo delirar Y voy, y voy con Ipanema Con ella hoy quiero brillar Con un zamba diferente Para el gusto de la gente Haciendo este pueblo delirar Así surgió una nueva ambición Alerte Alerte Y canté Sufre el suelo Llora el cielo El petróleo oro negro Deba estar así Así Es así Con el odio derramado en el mar Que justicia y moral puede haber Si está todo perdido Pregunto a los animales Y a los vegetales Donde encuentro la razón Viene una era de amor Amor Hagamos juntos brillar El sol es sol Viene una era de amor Amor Hagamos juntos brillar El sol es sol Amor Precioso Precioso Patería de la iglesia Pasando Grecia por Oriente Y de nuevo en Occidente El oro provocando unidad Hoy hay las antiguas mineras Que entregozan feloneras Que nunca pierden su brillar Y el templo de su suelo La esperanza Amarillo de bonanza De ver el oro Como un mar petal Y voy Y voy Con ella Con ella hoy quiero brillar Con un samba diferente Para el gusto de la gente Haciendo este pueblo de liga Y voy Y voy Con mi panema Con ella hoy quiero brillar Con un samba diferente Para el gusto de la gente Haciendo este pueblo de liga Haciendo este pueblo de liga Haciendo este pueblo de liga Amor, hagamos juntos brillar, el sol, el sol, viene una era de amor Amor, hagamos juntos brillar, el sol, el sol, el sol, viene una era de amor Amor